hola amigos de moto 125 hoy os traemos al canal la cero fxe la super mota eléctrica de la firma californiana particularmente no soy un gran defensor de las motos eléctricas estoy acostumbrado a las motos de combustión pero os podemos asegurar que esta fxe nos ha dejado muy muy impresionados la transmisión final es por correa dentada y como podéis ver el eje de salida del motor es concéntrico con el eje del basculante el amortiguador trasero estancado en su parte inferior al basculante para la pata de cabra se recurre a una sólida y ligera pieza en fundición de aluminio la horquilla invertida está firmada por la prestigiosa marca sowa y cuenta con barras de 41 milímetros de sección completamente ajustables estéticamente su diseño super mota tiene personalidad propia no es tan agresivo como el resto de las máquinas del segmento el manillar es de tubo sin barra de refuerzo central ofrece una anchura correcta y está sobrelevado por torretas el asiento es largo y no hay problema a la hora de compartirlo con una ocasión al pasajero aunque su mullido es tirando a duro ese ojero tan grande que vemos en el basculante de aluminio sirve para aplicar el cable de carga y llevarlo encima en su interior la rueda delantera es de 17 pulgadas y dispone de un neumático de 120 milímetros de anchura el disco de freno es de nada menos que 320 milímetros y dispone de pinza de doble pistón cuenta con atributos metálicos y por supuesto la frenada es abs en la rueda trasera de 17 pulgadas disponemos de un neumático de 140 milímetros de anchura su disco de 240 milímetros con pinza monopistón en la parte inferior del amortiguador tenemos un buen acceso al ajuste de extensión en la parte superior se encuentra el clásico almenado para el ajuste en precarga de muelle y de la compresión en el cuello de la botella del gas la parte central del manillar tiene más sección que la de los extremos para reforzar más esa zona todo el faro es led aunque no los cuatro intermitentes que siguen confiando en bombillas incandescentes tradicionales el piloto trasero es ancho y bajo las dos guías luminosas superiores se iluminan con la luz de posición mientras que la liga de diodos leds inferior de mayor intensidad lo hacen con la luz de freno el cuadro de instrumentos se basa en una pantalla tft a color de 5 pulgadas en la que se podría haber aumentado el tipo de los caracteres de su mitad inferior para facilitar la lectura ergonómicamente 0 declara que el asiento se eleva a 836 milímetros del suelo lo que supera la altura crítica de los 800 milímetros en la práctica para las tallas medias estándar del metro 70 se pueden apoyar las dos plantas de los pies perfectamente ya que es muy estrecha en esa zona una vez iniciamos la marcha y seguimos los pies sobre sus estriberas adoptamos una postura muy natural con la espalda recta dinámicamente la 0 fxc es una moto que rota a la perfección gracias a sus componentes premium empezando por el neumático espirelli diablo roso 2 que ofrecen una excelente elección para sacarle todo el jugo deportivo a nuestra moto seguimos con unas suspensiones que se mostraron firmes y tirando a duras muy bien para conducción deportiva y terminando con unos frenos que se muestran sobrados de potencia y con una muy buena dosificación además en la base de voz es más intrusión en la parte trasera en cambio la delantera te deja apurar mucho la frenada a ello hay que añadir la frenada regenerativa que funciona cuando se cierra el acelerador y aumenta como se hacían los frenos todo ello hace de nuestro acero fxc un auténtico juguetesidad y en carreteras retorcidas le podrás pegar más de un susto a una deportiva y vamos con el apartado que más impresión nos ha dado el de motor y prestaciones os podemos asegurar que impresiona mucho mucho el que os está hablando dispone habitualmente de 150 caballos en el puño y cuando tomamos prestaciones me resultó complicado poder atender al velocímetro de la carretera a la vez tenía que estar súper pendiente de la aceleración que demostraba la fxc disponemos de tres modos de potencia el eco el custom y el sport en modo eco obtuvimos una velocidad máxima de 117 km hora de marcador que son 104 reales y con él disponemos de una autonomía de 96 kilómetros en el modo sport la velocidad máxima que obtuvimos fue de 142 kilómetros hora de marcador que se corresponden con 126 como unos reales y ahí la autonomía bajó bastante aunque no lo ha podido medir hemos calculado que unos 61 kilómetros pero si estamos hablando de velocidades máximas que no impresiona lo que impresiona es la aceleración ya sabemos que todas las eléctricas están la potencia de golpe pero de esta cero es increíble hemos conseguido un 0 100 en 5 con 4 y yo creo que es susceptible de mejora y vamos con los tiempos de recarga con el carregador estándar que está de la moto tardará 10 horas en cargar las baterías al 100% aunque hay un cargador rápido opcional por 285 euros y esta es la parte más dolorosa del acero su precio 15.440 euros sin descontar la ayuda del move estrés tiene la culpa de disponer de la eléctrica más divertida que hemos llevado muchas gracias por seguirnos